Hola amigos, me enseñan esta báscula corporal con bluetooth de la marca PowerApp Como pueden ver, blanca, con un diseño bastante atractivo y discreto Voy a ponerla con cuidado, ya que la superficie de arriba de aquí está templado y no quiero que se parta Como pueden ver, funciona con cuatro pilas del tipo AAA Lo mejor de todo, como he dicho al principio, es que lleva bluetooth Así, nos bajamos una aplicación en este teléfono móvil de forma gratuita Este de aquí se llama e-wellness Le damos, nos creamos un perfil Y bueno, voy a enseñaros como se utiliza Para pesarnos, debemos tener los pies descalzos, no sirve con calcetines Y como pueden ver, a la tabla asociada, nos aparece la medición en tiempo real en la aplicación del teléfono móvil Aquí guardaríamos nuestro registro Si lo queremos guardar, sí Y ya podríamos hacer un seguimiento Y ver como vamos evolucionando para bien o para mal Así que bueno, como pueden ver, una báscula muy fácil de utilizar y muy económica Dejo abajo el enlace para que puedan comprarla Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!